hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les haré a conocer los resultados la tabla de posición de la copa américa de brasil 2021 antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo y bien ahora sí empecemos y 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 bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos ve y y y y y